Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo rápido para deciros que por fin he encontrado el clon perfecto al lápiz de ojos marrón Teddy de MAC. Bueno, antes de empezar a enseñaros lo que realmente os quiero enseñar, os voy a decir lo que llevo en los labios ni en las uñas, porque hay gente que me lo pregunta, hay veces que me acuerdo, otras veces que no me acuerdo. Y lo que llevo en las uñas es este esmalte, es un esmalte, la verdad es que la tengo muy mal pintada, las cosas como son, ¿vale? Es este esmalte de Essie, que es el tono Ayure, no sé si lo vais a ver porque está muy pequeño, y es el número 5. De los 5 esmaltes que tengo de Essie es el único que no me gusta, no me gusta porque es demasiado líquido, demasiado transparentoso, yo creo que este es más bien para manicura francesa, no es para pintarte toda la uña así, no sé, la verdad es que me llevé un chasco con este esmalte. Y lo que llevo en los labios es este labial de Sephora, de los Lip Stain, creo que es, Lip Stain, como me lo he inventado yo, bueno de los labiales fijos, ¿vale? Blanc, fijos y mate, que llevan este aplicador y es el tono 06, es el tono 06, que es un rosa bastante frío, tira como con sus tornos morados, pero es un rosita que bueno, para diario la verdad es que se lleva bastante bien. Y así vamos a pasar a lo importante. Bueno, sabéis que yo llevo tiempo porque tengo el lápiz Teddy de MAC, que fijaos como le tengo y porque he frenado de usarlo, ¿vale? Vale, es un iCol y es de MAC. Yo este lápiz le compré hace 2-3 años, lo tengo hace bastante tiempo, lo he usado mucho, lo pasa que también no lo he usado todo lo que debería usarlo porque me daba pena que se me terminara. Este lápiz no sé si ronda alrededor de los 17€, es bastante caro, sí. Yo me lo compré en ese momento, tenía muchísima fama y a mí los lápices marrones me encantan. Bueno, suelo usar más marrón que negro. Ahora mismo llevo el lápiz marrón no este, sino el clon, tanto en la línea de agua superior como inferior. Hay veces que me di línea también por fuera y bueno, que lo uso muchísimo. Y claro, estaba buscando un color que fuera igual porque el color me encanta. El color es un marrón como con destello dorado, no lleva purpurina, o sea que no pasa nada por aplicártelo dentro del ojo, o sea que purpurina no es. No sé si lo vais a ver ahí. Y es un marrón oscuro muy bonito. Sé que MAC tiene también el tono coffee, lo que pasa que el tono coffee es un marrón casi negro y no lleva esos destellitos que lo hace tan bonito. Lo podéis utilizar también como base de sombras, ¿vale? Para haceros un ahumado marrón que queda precioso o incluso para haceros un delineado. Y bueno, pues yo he estado buscando el clon. Resulta que un día pasando por Mercadona, ya saben, como ya he dicho, a mí los lápices marrones me encantan y vi este lápiz marrón que es el tono, uy que se me cae, que es el tono marrón 02. Es retráctil, o sea que no hay que sacarle punta, aunque viene por detrás, viene una esponjuita por detrás y trae su mini sacapunta. Creo que el precio de este lápiz fueron dos euros o por ahí dos euros y algo. Y el color es muy parecido. Y además os voy a decir una peculiaridad también de este lápiz. Es que son iguales, ¿vale? Este de aquí es el de Mercadona y este de aquí es el de MAC. Son exactamente iguales. Y además tengo que deciros que el de Mercadona es de larga duración, ¿vale? Y efectivamente dura muchísimo más en el ojo que el de MAC. O sea que os ahorráis bastante dinero porque es mucho más barato. Si estáis buscando el color, yo sé que por ejemplo Essence tiene o tenía, ¿vale? Un lápiz marrón que yo no lo he tenido, ¿vale? Yo lo que he escuchado y por lo que me habéis comentado algunas de vosotras. Que es un clon de este, incluso se llamaba igual, se llamaba Teddy. O sea que poco original en los señores de Essence. Pero bueno. Y yo sé que no he conseguido encontrarle. Pero ya os digo que este es que es igual. Y luego, como os estaba contando, ¿vale? Voy a ejercer la misma presión para quitarme los lápizes, ¿vale? Siempre me queda más señal en el este de aquí, ¿vale? Que este es el que he puesto el de, lo diré, el del bruce de Mercadona. Dura muchísimo más puesto. Yo la verdad es que quedé alucinada. Y luego, buscando entre mis lápizes marrón he encontrado otro. Lo que pasa es que este es un poquito más oscuro. Lo voy a poner aquí. Es más oscuro pero también es el mismo rollito. Es marrón como con destellos dorados. Lo voy a poner al lado del Teddy. Y lo voy a poner al lado del de Mercadona. En la cámara no lo vais a poder apreciar, ¿vale? El de centro es este lápiz que os digo que no os lo he enseñado. Es de la marca Marcel. Este me entró en una Birchbox. Y no sé dónde se puede comprar, la verdad. Porque yo esta marca nunca la había escuchado. Es también de larga duración, creo. Si no, no es que sea de larga duración. Es que es waterproof. Y el tono es el expreso. Y es este del centro. Como veis es bastante más oscuro que cualquiera de los dos. Este sería el de Mercadona. Este es el de la marca Marcel. Y este es el Teddy. Pero vamos. Que si estáis buscando... Yo solamente quería decir eso. Que si estáis buscando un lápiz del mismo tono que el Teddy de Maquia. Que además que os dure bastante más en el ojo. El número 02 marrón de Mercadona de los retráctil. Es vuestro lápiz. Bueno, pues ya está. Solamente quería deciros eso. Un vídeo muy cortito. Últimamente, la verdad, ya me explayo demasiado en los looks. Porque los looks es donde a mí me gusta enrollarme. Me gusta hablar. Me gusta, no sé. Porque disfruto muchísimo con ello. Con esto también disfruto. Pero con los looks, a pesar de ser los vídeos menos vistos. Porque bueno, yo reconozco que tampoco soy... Ni tengo los medios para ello. Para hacer una edición súper guay y tal. Que yo comprendo que ese tipo de vídeos se ve mejor. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que veis. Y nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo. Y me repito más que el ajo. Que os haya resultado algo interesante. Y ya me contaréis si alguna estáis buscando este lápiz. O tenéis el de Mercadona. Que tal os resulta. Y ya está. Que nos vemos en un próximo vídeo. Un besito. Adiós.